Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Queridos amigos, la Virgen María ha acompañado siempre la paz del mundo. El 13 de mayo se celebra a Nuestra Señora de Fátima. Benedicto XV pedía para que oraran todos por el fin de la Primera Guerra Mundial. Y Nuestra Señora de Fátima alcanzaba este don precioso. El Santo Rosario se hacía columna vertebral para pedir la paz del mundo. El Papa Francisco hoy nos pide a nosotros que en este mes de mayo, cada vez que recemos el Rosario lo hagamos pidiendo la paz del mundo. Y por eso pedimos hoy a la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, la paz para todo el mundo. Pablo de Tarso ha sido llamado por Jesús. Aquel a quien perseguía, como veíamos el viernes pasado, es aquel que lo ha llevado por la fuerza del Espíritu a predicarlo. Y por eso en Antioquía de Episidia, el apóstol Pablo no duda en anunciar el querigma, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso él ha sido llamado a predicar, a anunciar a Jesús. Y qué bonito que con el Salmo nos demos cuenta que ese que anunciaban como el Hijo amado, aquel que ha sido engendrado hoy, es ese Jesús al que proclamamos con una lectura cristológica de este Salmo tan hermoso que se presenta el día de hoy. Y también nosotros, con el Evangelio, cuando Jesús en el discurso de despedida está anunciando que se va a su casa a prepararnos a un lugar, allí está Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queridos amigos, Jesús es el camino para llegar al Padre. Es la verdad que debemos creer y es la vida que debemos esperar. Que sea un día para acercarnos a Dios con un corazón confiado. Y que la Virgen María acompañe nuestros procesos de paz para que todos, a partir de la justicia, tengamos este don tan precioso. Que el Señor acompañe nuestra jornada. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com